Mi marido tiene más familia, sufrirá fuertes cambios y dos importantes personajes saldrán de la trama. Mi marido tiene más familia es de las novelas más exitosas de los últimos tiempos, y no solo en televisa, de todas las televisoras mexicanas. Por eso sorprende que esté teniendo cambios importantes en el elenco. Y es que todo indica que la telenovela se alargará debido a su éxito, y por lo mismo Zubia Vega ya no podrá seguir en la trama debido a compromisos ya adquiridos. Sin embargo Daniel Arenas también se va de la telenovela, ya que había organizado planes que no puede o no quiere aplazar. Así, esta novela pierde a sus dos protagónicos, dejando a Susana González y a Arad de la Torre como la pareja protagónica de la historia más llamativa de los últimos años. ¡Suscríbete al canal!